y ahora vamos a presentar a continuación la última actualización que tiene el Centro Nacional de Visa. Vamos a ver última actualización que tiene el Centro Nacional de Visa. Vamos a ver si puedo acá. Bueno, dice el Centro Nacional hoy tres de junio que ellos están enviando la carta de bienvenida a todas las personas que sus casos fueron aprobados el dieciocho de mayo, dieciocho de mayo, pues ya NBC se está poniendo en contacto y enviándole la carta de bienvenida. ¿A quiénes les están aprobando seis pasos? A las personas que subieron sus documentos el veinticuatro de mayo, pues ya el día tres de junio, NBC se puso en contacto y le está enviando la carta de bienvenida. Estamos hablando de seis, nueve días. En nueve días en este momento, NBC está revisando tus seis pasos. ¿A quiénes NBC les está respondiendo a las consultas públicas? A las personas que se comunicaron con ellos el día veintinueve de mayo, pues el tres de junio, sus respuestas están en sus correos electrónicos. Estamos hablando de cinco días para que NBC responda a tus consultas públicas. Rápido, bastante rápido, señores, se está comunicando NBC con ustedes o les está respondiendo sus formularios de consultas públicas. Contacto con nuestra oficina. Atención, señores, hoy llegaron muchísimas citas. A si no se pudo comunicar con López Migration Service, hágalo mañana tempranito desde las ocho o le escribe a las secretarias o a nuestras asistentes por WhatsApp ocho cero nueve siete tres cuatro ocho cinco setenta. Usted llama directo, si llaman es mucho mejor. Es más garantizado que usted se comunique de una vez y llama al ocho cero nueve siete tres cuatro ocho cinco setenta. No llame por WhatsApp, por favor, o puede escribir a ese número de WhatsApp o al otro que es el ocho cuatro nueve cuatro ocho 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 cinco setenta. Ocho cuatro nueve cuatro ocho 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 cinco setenta. O también nos puede enviar un mensajito a través del correo que está en pantalla. Si no se puede comunicar a ninguno a ninguno de esos números. Saludos, le habla fulano de tal, yo quiero por favor crear mi perfil, quiero una consulta, quiero que me llamen a equinúmero, porque quiero hacer equiproceso. Usted dice el proceso que usted quiere realizar y la secretaria de inmediato le va a llamar a usted o en su turno le va a llamar para asistirle y darle el mejor servicio. Así es la cosa. Y para comunicarse conmigo aquí, ahora gratis, en este espacio, hoy es lunes, tres de junio, ocho veintiocho minutos de la noche, ocho cuatro nueve cuatro ocho 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 cinco setenta. Buenas. Saludos. Buenas. A su orden. Te habla Gregory, adelante con tu pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Dígame. Sí. Sí. Tres meses, mi amor. En tres meses tiene cita, Dios mediante. De dos a tres meses tiene cita. Tenemos más super chat por aquí, vamos a ver. Gracias. Vamos a responder las personas que están colaborando con el canal López Migration Service. Gracias a Marielis de la Rosa. Ya creo que le respondimos a Marielis. Marielis. Dice, sí, ya le respondimos ahorita. Mireya Mejías. También le respondimos. Un poquito inconcluso porque no entendimos muy bien la pregunta. A la Rose también le respondimos. Mireya Mejía dice, mi entrevista es el ocho de julio de este año. Ok. Ella tiene cita consular. Dice que su entrevista es el ocho de julio de este año. Entonces, usted qué quiere saber? Qué procede después de la cita consular? En breve le digo, señores, después de la cita consular, qué es lo que vamos a hacer? Qué es lo que procede? Marta José, cambié de categoría casada a soltera, hija de ciudadano, fecha de prioridad, dos mil doce, seis pasos aprobado, septiembre veintitrés. Para cuándo cita? Eh bueno, si cambió de categoría F tres, ahora es F uno. Si le aprobaron los seis pasos en septiembre del dos mil veintitrés, a usted le queda más o menos, eh bueno, le queda más de un año, porque el tiempo son dos años mínimo, después de la aprobación de los seis pasos para cita consular. Buenas. Saludos. Hola, de qué parte me llamas? Santiago. Cuéntame, linda. Hola, mira, este, yo tengo mis espacios aprobados, me lo aprobaron el octo de diciembre, para cuando tú veías en la vacía. ¿A usted le pide quién, Amón? Mi esposo. Residente o ciudadano. ¿A quién? Mi espacios aprobados, me lo яни cansar. Creo que alguien, también ya, me lo ove кино. Esa es la alleviación química, creo. Sí, soy el